Siempre, güey. Neta, si duró mucho sin escribir, güey. Estoy incómodo, güey. Así, a ese grado, güey. O sea, tú compones de una manera mecanizada. O sea, que te programas, pues. Sí. No dices, ah, voy a esperarme que me llegue una idea. O también funciona esto, güey. Es que, o sea, mi proceso creativo varía un montón, güey. ¿Es lo que cae? Porque, güey, muchas veces las ideas me invaden, güey. Estoy en un lugar así, güey. Puedo estar aquí ahorita, güey. Se me ocurre una idea. Pero siento, güey, que muchas veces en ese aspecto valgo madres, güey. Porque, güey, se me viene una idea y no la capturo como se debe, pues. Muchas veces se me viene la idea y la noto. Y si puedo, grabo un audio. O muchas veces nada más la noto, güey. Y, o sea, ¿cómo te quiero? Ajá, güey. O sea, de que tengo una idea, no sé, güey, alguna referencia o algo así, güey. Se te ocurre una melodía, güey. Hablando liricalmente, una referencia, güey. Y la noto, güey. Y al rato la veo y digo, verga, ¿qué quise decir aquí, güey? Yo, o sea, siento que debo de encapsularla bien. O sea, protegerla bien para el momento de yo llegar y verla de nuevo. Es que, o sea, tener ya la idea bien, bien plantada, o sea, para desarrollarla, pues. Ajá. Eso es de a veces. La neta, casi siempre las capturo bien. Pero cuando no, sí me... Sí cala. Sí me cala, güey. Entonces, o sea, ¿esperas a que te surja una idea? Pues... Luego la capturas y luego la produces o también eres tú de, ¿cómo te digo? Me programo. Establecerte, ajá. Sí. Este, lo mayor... Es que también a lo largo de que he ido evolucionando musicalmente, este... He como que variado mucho mi proceso. Porque antes, este, te estoy hablando de hace un año, escribía mucho así al aire de que sin música. Nada más tenía la métrica aquí en mi cabeza y ya nada más me llegaba una pista y la adaptaba, la letra que ya tenía escrita. De hecho, una de mis canciones favoritas, este, la escribí así a punto a dormir. Estaba así acostado en la cama, güey, y cerraba los ojos y se me venían así versos completos, güey, así de que está... Es que muchas veces me pasa, estoy pensando palabras, o sea, palabras que no sean muy usuales. Sí, sí. Pero que puedo usarlas en una canción y en esa ocasión así me pasó. Estaba pensando en una palabra y, o sea, de esa palabra surgía un verso completo y agarraba el teléfono y escribí el verso. Porque tengo un blog de notas, así que ideas. Y lo tengo hasta el... hasta el... ideas que no he usado, güey. Ajá. Otras que ya he usado y las tengo tachadas, simplemente las uso y las borro. Y así, güey, estaba esa noche acostado y neta se me vino la canción así. Los versos completos, güey. Y al día siguiente, o sea, estuvo bien loco, la neta esa canción. Yo creo que por eso me gusta tanto, güey, porque siento que tiene magia, güey. Esa canción... no, güey, no ha salido. No sé cuándo va a salir. Ah, no ha salido, ok. Este... Esa canción, neta, me gustó un chorro y me pasa que las canciones como que les pierdo el color después de mucho tiempo de tenerlas guardadas. Les pierdo el color. Y con esa canción no me ha pasado, güey. La escribí hace un año, güey. Y no ha salido. No ha salido. Y tengo muchas canciones que no han salido. ¿Qué determina que una canción sale o no a tiempo? Pues muchas veces los temas se filtran. O sea, así como tal, este tema es bueno, este tema no es bueno. Este... Creo que depende más que nada de eso. De si el tema es bueno o no. O sea, ¿y la compusiste y la acabaste hace un año? Hace un año. Y hace un año la presentaste. Sí, la presenté. Sí, la presenté. Pero también, este... De un año para acá había un proceso de acomodo en la empresa para comenzar a trabajar mi proyecto. Porque, como te digo, no soy el único proyecto. Pues tienen todo el sello regional. Y, pues, como que apenas se está acomodando todo para comenzar a trabajar mi proyecto ya. ¿Cómo te sientes de estar logrando esto? Pues la neta, muy bien, güey. ¿Te has dejado esto? Siente muy bien. La neta, siento que... Que, o sea... En lugar de subir un escalón, subí... No sé. Una buena cantidad, pues, porque... O sea, fue un día para otro. Ya es un sello. Pues estás hablando de un sello. Estás hablando de... ¿Firmaste hace cuánto, por cierto? Hace más del año, ¿no? Hace más del año. Hace más del año. O sea, ¿cómo ha sido tu progreso dentro y fuera de...? ¿Sientes que no ha cambiado mucho tu manera de ser como persona? De ver el ámbito musical. Sí. La neta, sí. Sí ha cambiado. En todos los aspectos he cambiado bastante. ¿Por qué? O sea... Este, en lo musical. O sea, simplemente en la forma de expresar... O sea, expresar mis letras. De... Es que últimamente me enfoco en lo que... En lo que... Más que nada en lo que la gente... En lo que la gente demanda, pues... O sea, ya como que vas avanzando y te vas preocupando más por el... Por el conectar. Y no hacerlo tan personal, pues... Siento que vas aprendiendo... O sea... Soltar ese ego de músico. Ajá. De decir, ah, esta es mi esencia. Es que siento que vas aprendiendo a... A simplemente... Hacer cosas que... Que la gente puede digerir. Por decirlo de una forma. Este... No sé cómo explicarte, güey. Sí, sí, por lo tanto. O sea, en vez de hacer algo complicado que tú digas... Wow, es mi obra maestra. Hacer algo que muchas personas puedan entender y sentir que conectas más que con esa obra que hiciste. Que solamente tú sabes que tiene un peso para ti porque tú se la adjudicaste. Sí, güey. Así. Así mismo. Así de sencillo. Sí. Y no estoy peleando con las canciones artísticas. Por así llamarlas. Pero siento que tiene que haber un balance porque también soy muy... Soy... ¿Cómo decirlo? Celoso, güey. Con mi proceso. Con mi... Con lo que es mi proceso, güey. Este... Lo que es mi música. O sea, siento... Todo, o sea, tiene un valor bastante alto. Todo eso. Todo lo que es mi proceso, mi arte, güey. Este... Es algo que me pesa. Y... Y siento que lo que sale de mí tiene un precio alto. Pero... Este... Poco a poco vas aprendiendo a dejar ese ego de... Yo lo hice. Tiene que ser bueno. ¿Me entiendes? Lo hace menos. Y...